Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Nelly Cabello y en esta ocasión les voy a hablar de las 5 cosas que no sabías de BTS. Nanjum es conocido como líder ya que él está desde el principio en la agrupación. Los 7 miembros de la agrupación fueron encontrados en el programa de audiciones Beat High en el año 2011 y 2012. Fue hasta el año 2013 que debutaron. Son el primer grupo coreano en tener su propio emoji en Twitter usando el hashtag BTSLOVEYBTS. Su disco LOYO SHARE fue posicionado en el número 1 en 70 países en un solo día. Fueron incluidos en la edición internacional de la revista Time como líderes de la nueva generación. Fueron parte de la lista de las personas más influyentes del mundo. Esto ha sido todo amigos, mi nombre es Nelly Cabello y los invito a suscribirse a la página Los Chibetes. Hasta la próxima.